Nosotros como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tracto de Colegios Humanos de la Verdad y Conaprep, consideramos fundamental la atención especial a los derechos humanos de la ciudadanía y en particular a los que son los privados de libertad. Recordemos que cualquier persona puede ser sujeto, objeto del sistema de detención del país, desde una falta hasta alguna apuesta policial. El mandato nuestro va dirigido a todo privado de libertad, ya sea en cárceles, hospitales psiquiátricos, centros de niños, hogares de ancianos, centros de inmigrantes. En ese sentido se ocupa una salvaguarda permanente en los 365 días para esas personas privadas de libertad. Consideramos fundamental la atención del Estado, la voluntad del Estado en respetar esos derechos. Nosotros como ente de derechos humanos ejercemos un contrapeso, un control para evitar los excesos que se pueda dar de cualquier autoridad y consideramos de fundamental importancia el respeto a lo que ya la Constitución dice. El artículo 59 de la Constitución habla del respeto a la dignidad humana, a la inviolabilidad de la condición de la persona humana. En tal sentido todos estamos en la obligación de respetarla, protegerla. Y nuestra institución forma parte de este proceso como un obumán, un defensor de lo que son los derechos de toda persona privada de libertad que tiene que salvaguardarse todos los días del año.